Debe usted saber que es causa justificada de despido disciplinario. Los bajos rendimientos antes mencionados se han producido en los anteriores meses de mayo y junio, en los cuales se ha evaluado... ¿Qué te vas? ¿Pero sabes dónde? A un pueblo abandonado. ¿Quieres que vayamos contigo? Estamos todos aquí para mirarnos dentro y encontrarnos a nosotros mismos. Hombre, no estamos aquí de retiro espiritual solo. Estamos para enfrentar las cosas y cambiar lo que no nos gusta de fuera. A ver, Jorge, los tomates van. Ahí van. Si quieren hacerlo sin pesticidas, sin fertilizantes y sin abono de malo, pues yo no le he hecho esas vainas. Pero tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. ¡Tres, dos, uno! Que sigues tan fácil, que sigues tan fácil. Que eso nos acojonamos. Vamos al pueblo, lo decimos bien claro. Si somos ocupas, somos ocupas. Y a partir de ahí hablamos. A partir de ahí en la Guardia Civil. Mira, Luna, tú serás muy ocupas. Pero yo estoy, pues aquí, viviendo como ocupas. Todavía podéis salir con cargos mínimos. Todavía te puedes quitar el uniforme y pasar a frenar. ¡Que te tiras, por favor! 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 ¡Que te tiras! 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 ¡Que te tiras